... Un programa más, una tarde más, una edición nueva de No Culpes y ahora nos trae el cementerio de Cruz, acá frente a la calle Alsina y... acompañados, Gastón. Bien, imaginate una guardia en la comisaría 37, como otras tantísimas, una llamada que llega en plena madrugada dando aviso de un incendio en un puesto de flores. Lo que no sabían los policías que llegaron esa noche a este lugar es que iban a ser protagonistas de uno de los registros y documentos sobre un fenómeno paranormal espiritual más importante, ese sin lugar a dudas, de la provincia. Mónica, ¿cómo estás? Emocionada. Emocionada, trae muchos recuerdos. Ya estaba fallecido mi papá, ellos trabajaban en el puesto número 9. Estamos cerca, ¿cuántos años estuvieron? El año 88, que ellos les dieron el permiso para abrir el negocio. Era una etapa muy difícil, mi papá estaba en sin trabajo, estaba en mi pléjico. Lo conocía mucha gente acá en Godecruz, él había sido cartero de toda esta zona de Godecruz. Contanos, Moni, un poquito, para ir interiorizándonos, ¿qué pasó? Contanos la historia de la familia para poder llegar al punto de qué pasó en este lugar. Bueno, cuando falleció él, mi mamá quedó sola muy mal. Eran muy compañeros, eran compañeros de trabajo de toda la vida, llevaban muchos años juntos. Y bueno, pasó esta madrugada, calculamos que fue en agosto, porque mi mamá no quiso seguir con la investigación. En la madrugada de agosto, que era para una fiesta del Día del Niño, año 1997. ¿Año 1997? Mi hermano, tipo 6 de la mañana, siempre le daba una vuelta a mi mamá, trabajaba cerca en el Dalvia, y entonces venía a tomar mate con ella. Y viniendo para tomar mate con ella, se encuentra que había mucha gente, la policía, todavía había bomberos, porque salía humo, seguía saliendo humo. ¿A qué puesto de acá? En el puesto, pero él no sabía qué puesto era. Entonces deja el auto, camina, y se hace paso entre la gente, y va derecho a preguntarle al policía, que era el que más tenía mano. Entonces ahí divisa, que era el puesto de mi mamá. Entonces le comenta, al policía le comenta lo que había pasado, que lo habían llamado, que ellos habían acudido al llamado del 911, por los vecinos, porque esto, si vos ves, está linda con los vecinos. Y el policía les dice que él toma un testimonio, que le cuenta un poco lo que había pasado. Claro, cuando mi hermano pregunta lo que había sucedido, todo, y le dice el policía, sí, tenemos un testigo ya. Y le dice, mi hermano, un testigo, sí, dice. Entonces conversando, salga, dice, lo puede llegar, dice, lo conoceremos, dice, será de la zona. Y le dice el policía, sí, le da los datos, no le da el nombre, pero le dice la descripción, estaba enfrente, le dice, enfrente del puesto, que vendría a ser para allá, y le dice que era alto, muy canoso, camisa blanca, pantalón negro, dice, y anteojos. Entonces cuando le da toda esa descripción, mi hermano le dice, y al lente, los anteojos eran ahumados, sí, le dice el policía ahumado, usted lo conoce, le dice, le dice mi hermano, por la descripción que me da, dice, perdóname, me estás hablando de mi papá, dice. Su papá, sí, dice, Roberto, dice, pero mi papá está fallecido, dice, hace dos años que ha fallecido. Y dice, si querés, dice, te llevo, apenas abra el cementerio y te muestro. Dice, que está enterrado acá, dice, y ves la foto de él, dice. Entonces cuando mi hermano a todo esto va a buscar a mi mamá, no la deja llegar, porque era muy triste, esto era impresionante, estaba todo quemado, no había dejado nada. Hace alusión, dice, a que podía haber sido intencional, le pregunta si tenía problemas con alguien, mi mamá, o se llevaba mal con alguien. Mi hermano también estaba shockeado por el hecho de que el testigo era mi papá, decía, por la descripción. Entonces cuando lo lleva adentro, que ya la deja mi mamá en la casa, le muestra la foto de adentro del cementerio que está, y le dice, sí, el señor es él, dice. Y bueno, quedó en eso, y le pide que lleve a mi mamá a la comisaría para hacer la exposición y la denuncia. Tenía que firmar a mi mamá como dueña del negocio para hacer la denuncia. La lleva al otro día, no la lleva ese día. La lleva al otro día porque cuando ya le dijeron a mi mamá, le entró en shocke, un ataque de nervios, no la puedo traer ese día. La trajo al otro día y ahí es cuando mi mamá corroboró a todo, le cuenta al policía toda la declaración. Mi mamá entró sola, entró con mi hermano. Y no sabemos por qué y ella decidió no seguir con la investigación. Y quedó todo para nosotros inconcluso. Pero bueno, ya el daño estaba hecho. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Neoculpes. ¿Cómo están en casa? Espero que estén muy, pero muy bien. Vamos a hablar de esto, de apariciones. Cuando este ser que hace mucho tiempo desapareció de nuestra vida terrenal, aparece de una u otra forma y nos preguntamos de qué se trata esto. Bueno, te sucedió, comunícate con nosotros. Queremos escuchar tu testimonio. 261-316-00 es nuestro WhatsApp. Estamos en línea. Queremos leerte porque seguramente te ha ocurrido. Algunos de nosotros que estamos acá, nos apareció alguien. Y dijimos, ¿de qué se trata esto? Bueno, vamos a desarrollarlo en un ratito. Específicamente vamos a hablar de esta historia. Por eso que se abra panel, señor director, porque vamos a hablar con los especialistas y nos tenemos que meter de lleno en esto. Específicamente en apariciones. Gastón Zúñiga, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Creo que estamos ante, por lo menos desde mi experiencia corta, ante, creo que este puede ser el caso del año, sin lugar a dudas, por lo que implica tener el testimonio en primera persona, no en tercera, como sucede muchas veces, en primera persona que corrobora que este hecho fue cierto, que es real. Voy a saludar a Luis Guardia, que la tengo a mi izquierda. Luis, ¿cómo estás? Hola, un placer, como siempre, estar acá a compartir. Bueno, y vamos a hablar de esto, ¿no? Y sobre todo vamos a empezar como a desarrollar, ¿no? Esto que tiene que ver con las apariciones. ¿De qué se trata cuando hablamos de apariciones? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo nos damos cuenta cuando ese espíritu, lo voy a poner entre comillas, porque yo lo llamo espíritu, después quiero ver cómo lo llamas vos, aparece, ¿no? ¿Cómo detectamos si es bueno, si es malo, si su aparición es para ayudarnos, si es para perjudicarnos, si es un ser querido al cual amamos, como es este caso, o es un ser que la verdad no tuvimos mucha empatía en la vida terrenal y aparece, bueno, vamos a desarrollar todo esto. Con todo gusto. Ahí está, sábado de la noche, sábado de misterios y sobre todo de testimonios, que es lo que vamos a desarrollar, por eso tengo a Natalia Barrios, ella es nieta, Rafael Roldán, ¿quién apareció, no? ¿Cómo estás? Bien, un gusto conocerte vos. Muchas gracias, muchas gracias. Cero nervios, hacer una charla entre amigas, así que olvídate. Nerviosa, triste y un montón de cosas que te pasan, pero bueno, son, como dije yo, son lindas experiencias. Eso, eso es lo que quiero escucharte, ¿no? Y quiero que empecemos a desarrollar, porque después, bueno, nos vamos a meter en distintos tópicos de este tema. Pero quiero, ¿vos creías antes en las apariciones? Sí. Sí, siempre creíste. Sí, porque te digo, yo me crié en el puesto de flores con mis abuelos. Y siempre, viste, alguien pasaba, comentaba, pero como era una nena, viste, no le prestaba mucho. Yo era más feliz de estar con mis abuelos, compartir y todo. Pero nunca me imaginé que pasara esto después de lo que pasó con lo de mi abuelo. Un tiempo largo, porque nosotros no lo sabíamos, lo vinimos a saber más de grande cuando apareció esto. De que había aparecido cuando se le incendió el puesto de flores a mi abuela. Y bueno, lo tomamos bien. O sea, bien en el sentido como que fue como sigue estando y nos sigue protegiendo. Nos sigue protegiendo, qué lindo esto. Vos lo tomás así, como protección. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué significó tu abuelo en la vida de ustedes? ¿Quién era tu abuelo? Mi abuelo, un ser especial, amable, compañero, marido, padre, abuelo. O sea, era de todo. Él siempre estaba con nosotros. O sea, yo la nieta mayor. Estaban mis otros hermanos, mis otros primos. Pero, viste, siempre manteniendo a la familia unida. En el sentido de que, más allá que por ahí la situación económica no estaba bien para alguno, él trataba de ayudarnos o iba de casa en casa a llevarnos algo. Porque él ya venía con su enfermedad y sus cosas, viste. Pero siempre unido, él, siempre manteniendo a la familia unida. Y bueno, cuando él ya parte de este mundo, que fue para nosotros triste, porque bueno, nunca lo pensamos así y más joven. ¿De qué falleció? Supuestamente, por lo que me cuenta mi familia, fue de cáncer. Y ya, bueno, ya había venido con varias complicaciones de salud, con algunos infartos y cosas. Y como contaba mi mamá, él ya no tenía movilidad en un brazo, le costaba caminar, le costaba un montón de cosas, pero así todo él avanzaba. O sea, él seguía. Y bueno, cuando él fallece, es como que algo que se destruyó todo. Se perdió la familia, se perdió contacto con todo. Ya no era la unión de antes, ya no había nada. Entonces, como que eso también nos llevó a despegarnos un poco de todo. Mira, mi abuela sigue viva, pero no tenemos mucho contacto. Vamos, estamos, mis tías igual. Tengo tíos que se han tenido que ir del país por la situación económica también. Y es algo que no nunca lo imaginamos. Y si él hubiera estado vivo acá en este momento, mis tíos no hubieran seguido esta desunión. Hubiéramos seguido más unidos. Vamos a seguir desarrollando, ¿no? Pero vamos a mostrarte más parte de este informe especial. Seguramente te sucedió en tu casa, seguramente, ¿no? Te sucedió a vos, ¿no? Que nos estás mirando en este momento. Queremos escuchar. Mándanos tu mensaje al 261-316-00. Son testimonio en primera persona. Luego vamos a desarrollar qué pasa con estas almas, con esta energía, con estas apariciones, ¿no? Que se nos presentan. Segunda parte del informe especial. Ahí estaba parado, en aquella pared. Entonces, eran las 3 de la mañana, entonces, porque buscaban un testigo, alguien que... Entonces se arrima porque lo veían solo. Se arrima el policía y le pregunta si él había visto algo. Entonces le contesta que sí, que él sabía que lo había quemado, que no había hecho el daño. Y le da el nombre, le da una dirección de domicilio y le da la dirección de donde... Después el policía nos cuenta que fueron a la dirección y no encontraron a nadie. El puesto que se quema es solamente el de ustedes? Solamente. Solamente. El daño se lo hizo a la vecina que le quemó la media sombra que tenía. Tenía una media sombra y eso se le prendió fuego. Ella, asustada, es la que llamó al 911. Te juro que tengo... No sé si esto ha cambiado algo, pero... Sí. Tengo la idea de alguien apoyado con las piernas cruzadas y un diario en la mano. Ahí enfrente. Un diario o una cartería. Ahí está, eh. Bueno, la que está hablando sería la hija, ¿no? De la persona que le apareció. Acá tenemos a la nieta, ¿no? Me imagino que es muy fuerte, tanto para tu mamá como para vos, hablar de esto. Y sobre todo te veo en tus ojos y en tu mirada que fue un ser muy importante porque te conmueve. Exacto. Es como te digo yo, yo siempre fui para darme cuenta en este momento, en el ahora, lo que él prácticamente era para nosotros. Era algo hermoso, pero fantástico porque más allá de todo nos enseñaba a comportarnos, a llevarnos, a que no nos peleáramos entre hermanos ni entre primos, ¿viste? Siempre eso nos enseñaba cosas buenas. Pero yo te digo, desde chica, desde que me empezaron a llevar al puesto de flores, yo era feliz de la vida. Había una energía especial. Feliz de la vida. Feliz de la vida porque me pasaba a buscar a mi casa y me llevo la nena y yo feliz de ir a la casa de mis abuelos y estar y vamos que vamos al puesto de flores. Y yo era adoración. Adoración por él porque podía compartir con ellos. Más allá que también tenía a mis otros abuelos, pero mis abuelos maternos fueron más especial. O sea, siempre me dieron mucho más. Bueno, pero como le digo yo a mi mamá, el día que yo vi la historia y que saltó todo esto, como que medio que no creíamos que íbamos a pasar después de casi 29 años de encontrar esta historia de mi abuelo porque nunca. Nunca. Gastón, ¿cómo llega esta historia a tus manos? ¿Cómo se la traslada la producción? ¿Cómo la empiezan a desarrollar? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Viste que hay muchos videos que se viralizan de un guardia de seguridad hablando con alguien que después él afirma haber estado hablando con alguien, pero las cámaras no captan a nadie. Es este caso. A mí me llega, yo tengo un pequeño segmento en mis redes que es Relatos para no dormir, donde alguien a través de una video de WhatsApp cuente una historia. Le mandamos un beso a Sara, que gracias a ella accedimos a esta historia. Ella es una policía retirada de la provincia, donde cuenta esta historia, dice un compañero una noche asiste a un incendio, lo que conocemos de la historia. Yo publico la historia y revisando los mensajes me encuentro con el mensaje de Nati. Yo la verdad, muchas veces sucede que alguna familia puede que no le guste, que se dé a conocer su historia y piden que bajemos el video. Pero en este caso no, ellos están muy contentos porque esto que acaba de decirnos, después de casi 30 años se conozca la historia y yo creo que por algo es, no ha sido casualidad. Fue muy cerca de la fecha de fallecimiento de él, que se viraliza este video con más de 500.000 reproducciones en las redes. Entonces, ella lo describe como alguien protector, alguien que estaba pendiente de cada una de las necesidades. Y acá está un poco lo que yo creo del otro plano, la otra dimensión de parte de nuestra evolución. Donde sea que él esté, desde mi criterio, en la cuarta dimensión, siguen preocupados por el bienestar de ellos. Y esa manifestación es un claro ejemplo de que al día de hoy, claramente, todavía los acompaña, todavía está. De esa manera llegó la historia y creo, no sé, Luis tiene muchísimos años más que yo de experiencia, pero he escuchado muchas historias como estas, pero es la primera vez que en primera persona alguien puede comprobar lo que cuenta otra persona como una experiencia personal. Total. Voy un poquito a Luis, ¿no? Y en esto de las apariciones de la ayuda, de la energía, cuando aparecen estos, ¿está bien si digo espíritu? ¿Cómo lo llamaríamos? Espíritu, energía. ¿Qué pasa? O sea, se aparecen y si quieren ayudarte, como es este caso, ¿es porque algo pendiente les quedó? No, no exclusivamente. Al menos en el estudio o los estudios que hay desde el punto de vista espiritual o espiritista, cuando estos seres fallecidos, queridos, en la mayoría de los casos aparecen, es justamente para, es como una prueba de fe a la familia, un mensaje, quieren alertar a veces situaciones. Yo tengo registrado, que hablábamos fuera de cámara, sin tarde con Gastón, muchos casos también de que, bueno, personas, seres fallecidos que han aparecido y le han dicho no viajes, se lo han dicho, lo han escuchado, ¿no? No viajes o no hagas tal cosa o hacete ver o, bueno, en fin, etc. Hay una gama grandísima de mensajes que se han sido revividos por los seres directos de este ser fallecido. En la mayoría de los casos. También hay cuestiones a veces donde estos espíritus aparecen y no con ánimo de ayudar, ¿está bien? O sea, sino como que quieren imponer algo o decir algo que no han concluido, que no han terminado o que la familia o el ser tiene que hacer. Es como una orden, ¿no? Vienen ya con otro mensaje. Sí, siempre cuando hablamos de estos casos, o al menos tengo memoria, era hablar de que algo pendiente quedó, ¿no? Algo pendiente. Entonces aparecían o para ayudarte o en el caso de si se complicó en la vida terrenal como para complicarte un poco, pero siempre aparecían con un propósito, digamos. Sí, siempre. En este caso, evidentemente, el propósito es ayudarlos, en ese caso, estar más cerca de su familia, que siga la unión por el relato, obviamente, que estamos escuchando de... Total, aparte de la forma en que ella lo describió, ser extraordinario, ser... Me hizo acordar mucho a mi papá. Yo tuve la dicha de tener un padre extraordinario y... Extraordinario. Y bueno, porque también tuve vivencias con él muchos años después de haber fallecido. En unos momentos muy difíciles apareció, no apareció así en forma corpórea, diríamos. Pero sí, sí aparecen, aparecen siempre, siempre están. De alguna forma u otra se hacen manifestar. En el campo de la parapsicología se llama fantasmogénesis el tema. Y acá acaba de aclarar algo que es muy, muy importante. Porque están los fantasmas o los espíritus que se mueven dentro de la gama de las energías siempre. Que tienen que ver con un factor psíquico. La única vez que se puede catalogar a una aparición, esto es muy importante, que es netamente espiritual, es cuando es al aire libre. Cuando es al aire libre es cuando realmente podemos dar fe concreta de que estamos hablando de un ser espiritual. ¿Por qué? Porque en los ambientes cerrados, como se compone o se manejan ciertos niveles de energía distintos, la mente puede producir algo que se llama fantasma también. Entonces, en fantasmogénesis se dividen, hay siete divisiones distintas con respecto a las apariciones. Una de ellas, la aparición espiritual, que nos compete en este tema de esta noche. En la historia de hoy. Muy poco a Nati, ¿no? No, la verdad que me está diciendo la producción, están llegando muchísimos mensajes a nuestro WhatsApp. Hay mucha gente que realmente anhelaba mucho a ese ser querido y termina apareciendo o terminan despidiéndolo, ¿no? ¿Pudieron despedirse en esto, en esta historia? ¿Se pudo despedir? ¿Pudieron hacer el duelo correctamente? Sí, sí, sí. Sí, yo el recuerdo que tengo, sí. Yo me acuerdo de haber tenido 10, 9, 10 años. Cuando mi abuelo falleció, sí, yo estuve ahí. Sí, sí, mi papá me tuvo que sacar, me acuerdo, porque lloraba. Lloraba mucho. Yo lo quería despertar, es como que yo lo veía durmiendo y yo lo quería levantar y yo le decía a mi abuela al lado, levantalo porque me está mirando, yo quiero que se levante, quiero que vayamos a la florería. Entonces, como que medio que eso también, en parte, me hizo un mal. A ver, recordó tenerlo conmigo. Ir a la casa de mi abuela y ver su lugar vacío de la mesa o entrar a la habitación y ver dónde él dormía y o el armario o el placar que estaba ordenando ropa a mi abuela y ver que sus camisas, sus zapatos, sus pantalones no estaban, era como que te hacía sentir mal. Imagínate, yo en ese tiempo no poder ayudar a mi abuela o preguntarle qué te pasa, estás bien. Ella en el sentido, ajá, porque yo no entendía tampoco el duelo de ella, a veces que iba a trabajar, a veces que no. Por ahí yo me iba a quedar con ella los fines de semana, por ahí íbamos todos a la casa de ella, quedarnos con ella. Pero ya no era lo mismo. O sea, a luz nos faltaba. Y era el calor del hogar, la cabeza de la familia. Era el centro, claro. La cabeza de la familia faltaba. Mirá que interesante lo que acaba de decir Luis y cómo lo podemos ejemplificar. Ella dice, veía sus camisas, veía su lugar vacío y está esto que decía Luis, si es en un ambiente cerrado, todo esto nos puede llevar a imaginarnos o que un recuerdo nos juegue una mala pasada e interpretarlo como una manifestación espectral. Lo que no sucede en un ambiente abierto, como decía Luis, es que a vos te pasó algo particular. Contabas fuera de aire que él te llama y que te acompaña, ¿no? Sí. Antes de que yo viera el video y que pasara todo esto, yo ya lo había soñado. Yo ya lo había soñado. Yo trabajo en un restaurante, en Fray Luz Beltrán, a unas cuadras de mi casa. Yo, en el sueño, yo venía con mi mochila, el trabajo, todo. Y justo enfrente de la plaza, quedó vivo enfrente de la plaza de Beltrán, veía a una persona parada. Entonces, bueno, cuando ya me voy acercando a mi casa, veo que era mi abuelo. Entonces, me decía, nena, y se señalaba como que era tarde, que qué hacía yo tan tarde en la calle, que tenía que irme a comer, que la comida. Y yo a todo esto, noción de que él no estaba, o sea, que él estaba fallecido, que qué hacía él. Y, bueno, yo me acerco más al lado de él, pero él a mí me hablaba bien. O sea, yo, era la voz de él todo en el sueño. Yo le decía, pero qué hacemos, tengo a mis hijos, porque yo tengo dos hijos. Entonces, le digo, tengo que ir a la casa, me tengo que volver. No, 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 no. Dice, apurate que la abuela te está esperando, ya está la comida. Y, entonces, fui, íbamos caminando, y como que sentí una brisa, un calor. Y íbamos por la plaza, y era como que íbamos caminando, y era una luz que se abría con él. Y me decía, algo, quédate tranquila, que ya vamos a la casa, dice. Y ahí como que yo me desperté y empecé a llorar. Y a la mañana siguiente, que mi mamá, bueno, mi mamá justo esa mañana no estaba, estaba en el trabajo. Al otro día, le puedo contar a mi mamá, porque no nos coincidían los horarios de trabajo y todo. Entonces, le cuento a mi mamá el sueño que había tenido con mi abuelo. Y me quedé sorprendida, porque, a ver, era muy cuidadoso con nosotros, en todo sentido. Siempre a mi mamá, antes de fallecer en el hospital, siempre le decía, cuidá a las nenas, cuidá a los chicos, cuidá esto, cuidá aquello. Entonces, como que medio, eso fue también... Chocante, era un punto. Pero me llamó mucho la atención cuando yo iba caminando, porque yo lo tenía... Él me abrazaba, en el sueño. Él me abrazaba y me llevaba caminando donde teníamos que ir. O sea, era un sueño lúcido, lo sentías. Era un sueño vívido, lo sentías. Entonces, como que fue... Perfecto. Y vuelvo a vos, porque tengo que presentar la tercera parte del informe especial, ¿no? Y seguimos acá debatiendo, seguimos escuchando. Así que te seguimos escuchando vos. Así que dale, conéctate con nosotros a nuestro WhatsApp 261-300-1600. También tenemos nuestro Instagram oficial, arroba ncncanal9. Allí también nos podés enviar un mensaje directo. Y en colaboración siempre está nuestro reel, para que lo comentes, junto a Canal 9 Televídea y NCN. Tercera parte del informe especial, mira. Me imagino que tantos años trabajando acá alrededor del cementerio, en el cementerio, las historias son muchas. Muchísimas. Cuentan los chicos de trabajadores que hacían seguridad en ese tiempo, empleados municipales. Que había sepulturas con niños, acá en este cuadro 20. Que tenía un triciclo, se movía el triciclo. Siempre lo encontraban en el medio del cuadro. Los juguetes también, como que bullas de niños. Las galerías viejas de la otra parte, porque esta es la parte más nueva. Y se preguntaban entre ellos. Pero como ya estaban acostumbrados a vivir, son sepultureros algunos. Relación con los muertos, cuando se hace la reducción. Todo eso tenía. Mi abuelo, papá y mi mamá, también trabajó acá. Mencionaste una promesa que le hiciste, que no pudiste cumplir. Que venir, al estar enfrente, yo le había prometido a él venir. Entrar todos los domingos. Una consulta. ¿Y tu papá qué te contaba de todas estas historias? No, mi papá en todo esto era nuevo, porque él acá venía cuando chico a callar agua. Pero el que más nos contaba era mi abuelo materno. Él vino a tener relación ya cuando estuvo en el puesto de flores. Y él creía en todas esas historias que escuchaba desde chico en el cementerio, ¿sí? Sí. Sí, por eso él era un creyente. De lo malo y de lo bueno. Él decía que existía lo bueno, pero también existía lo malo. Y creía en esas cosas. Encontraba cosas, muchas cosas, mi abuelo. Contaba cosas enterradas en sepulturas. Que no coincidían con la persona que estaba enterrada. Muchas cosas raras. Ay, cosas raras, dice. La verdad, impecable el informe. Como siempre saludando a Tamara Segovia, a Juan Pablo Funes, que se encarga de los informes especiales de No Culpes. Vamos a la próxima parte porque tiene que ver mucho con la floría, el cementerio, apariciones. ¿Qué sucede allí? ¿Cómo era tu papá? Un ser excepcional, conocido por todo el grupo. Que después de fallecido, mi hijo, que me ayudaba en el puesto de flores, que ya mi mamá ya no pudo atender. Lo conoce porque era muy chico cuando él falleció. Tenía cuatro años, no se recuerda a su abuelo. Y él dice que lo conoció a su abuelo a través de las historias de todos esos clientes amigos que él tenía. Lo conocía mucha, mucha gente, mucha. Un ser excepcional, muy bueno. Un corazón enorme. Muy sobreprotector, que hasta el último momento no se quería ir. Quería seguirnos cuidando y nos seguía diciendo en la cama del hospital que por favor nos cuidáramos, que cuidáramos los niños. Y llorando que no se quería ir. Eso explica la manifestación. Que así como fue en la vida de protector, de ser la persona que, lo vamos a decir de una manera más práctica, tira el carro a la familia, el que se carga todas las responsabilidades. Hoy estando en otro plano, trata de por lo menos, ya que no puede actuar de manera física o material, trata de ver que por lo menos esté todo en orden. ¿Considerás que están las cosas como él se lo imaginó? No. Por eso también estamos hoy acá. Él se fue y la vida se nos destruyó a todos. Porque como hermanos estamos separados. No estamos juntos, no nos hablamos. Mi mamá también no participa con nosotros muy poco. Con algunas nomás y no con todos. Diferentes circunstancias, claro. Nos destruyó la vida en la partida de él. Diferentes circunstancias de la vida han hecho que hoy no estén como quizás él. Siempre quiso, soñó. No fue igual, porque estábamos bien hasta el momento que él estuvo vivo. Estábamos bien de trabajo, de salud, de familiarmente unidos. Y se fue él y era la unión de todos. Nosotros descubrimos eso, que él era el eje de toda la familia. Era la persona que nos unía con todo. Hasta con la misma gente. Antes de esta nota y este testimonio, ¿cuánto hacía que no venías? Del 2014 vine. No, vine hace... Del 2014 fue cuando cerré el negocio. Bueno, hay algunos puntos claves en el relato que nos hacen entender mucho más acerca de esta aparición específicamente. Uno tiene que ver con que él no se quería ir, ¿no? Él quería quedarse cuidando a su familia. Y el segundo punto, cuando él ya no está, todo empieza como a destruirse. Su familia, ¿no? Y el bienestar de su familia. Luis, es clave el relato, ¿no? Del testimonio de este informe especial donde habla de... Primero no quería irse. Y por eso yo te pregunté, ¿no? Anteriormente si tenía que ver o no con esto. Porque siento que las almas cuando no se quieren ir, no se van. Hasta que no resuelven... Le estoy diciendo algo muy personal, algo muy mío. Hasta que no resuelven lo pendiente. Es lo que creo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Generalmente es así. O sea, cuando... Pero tienen que ser seres especiales. Esto cabe aclararlo como lo describe ella, como lo describe la señora... No sé si... Mi mamá. Mi mamá. Como lo describen ambas, indudablemente era una persona muy especial. Esas personas especiales generalmente no parten en forma inmediata. En algunos casos, por así decirlo gráficamente, esas personas van y vienen. Según los estudios... Cuando vos decís van y vienen es a distintos planos. Estamos hablando de plano terrenal y después distintos planos. Claro, distintos planos. El mundo espiritual no tiene dimensión. Hay muchas dimensiones. No, y muchas veces hablamos de las distintas dimensiones que tienen estos planos. Este plan donde nosotros vivimos. Claro, exacto, exacto. Entonces, estas personas especiales, ¿no? Tienen la potestad, por así decirlo, o la virtud de que pueden trascender y vivir en distintos momentos, en distintos planos y aparecen y aparecen y aparecen porque no están conformes, ¿no? O porque saben que se fueron en el momento que quizás no se tendrían que haber ido, ¿no? Eso para mí es... Fundamental. Fundamental. Para mí, ¿eh? Es como que saben que no se tenían que haber ido... Coincido totalmente. Porque cuando una persona... Hay registros antiquísimos, muy antiguos, de seres que han ido apareciendo, no solamente acá, en el mundo entero, que realmente siguen apareciendo, siguen apareciendo porque hay una parte que no se terminó para ellos, ¿sí? Tienen, tienen... Por ahí no sé si me va a poder responder, pero se me viene ahora, en este momento, esta pregunta. Porque, te digo esto, estamos hablando de un alma que estaba en un cuerpo, ¿no? Que ya no está más, que había algo no resuelto, que él no quería irse. De repente, esa alma, me estoy poniendo un poco en el contexto del programa de hoy, esta alma está observando, en este plano terrenal, que los seres que más aman de su vida no le están pasando bien, que se empiezan como a autoboycotearse, destruirse, todo eso, y dice, no, esto no puede seguir pasando. ¿Las almas tienen sentimientos? ¿Las almas tienen como... ¿Por qué regresarían? ¿No? A ver... Una pregunta muy... Perdón, yo sé que es confusa. Pero se me viene a la cabeza, digo, si yo me voy en una situación donde no me quiero ir, pero sé que mi familia está bien, pero después, en algún momento, tengo que ver que esta situación ya no está bien, ¿no? Exacto. Es decir, que esta familia que yo dejé no es la familia. Claro. Y si ellos lo evocan, quizás, como fue siempre, a lo mejor ellos inconscientemente, Luis, nos va a desasnar a los dos. Eso, muy bien, muy bien lo que estás diciendo. Sí, sí, muy bien. Porque digo, cuando uno está acostumbrado a tener la solución en una tercera persona, más allá del vínculo, abuelo, papá, marido, lo que sea, creo que también una manera inconsciente de evocar esa solución y las manifestaciones, marcándonos quizás un camino, ¿no? Bueno, a ver... ¿Cuántas preguntas lo hicimos? Bueno, uno entra en dudas. No, por supuesto. Para eso estamos. A ver, acá vamos a hacer una diferencia muy tajante para no confundirse. Sí. Una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Bien. ¿Está? Bien. El alma, obviamente, para los creyentes de cualquier religión, es de Dios. O sea, esa es la parte, el aliento de vida propio, la energía propia de Dios. Lo que queda en estos planos, por así decirlo, es la parte espiritual. Y gran parte de esa formación espiritual, gran parte de esa energía, está impregnada de la memoria que tuvo en su vida, ¿no? O de su última vida, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Están, recurren o aparecen porque quieren dar ese mensaje. Les cuesta despegarse del mundo espiritual. El alma ya partió, ya se fue. Claro. Lo que queda es el espíritu con la memoria de su vida terrenal. En gran parte. Ah, con la memoria. Claro, pero no totalmente. Sí, sí, en gran parte. Totalmente. Quedan rasgos de esa memoria, de esas emociones. Y más cuando han sido seres muy emocionales, muy cariñosos, de dar mucho amor. Esos seres, no es que sufren, ojo, pero sí ven y pueden sentir en alguna medida, no se sabe cuál, sinceramente, pero sí pueden sentir o ver lo que está sucediendo. Por eso aparecen o quieren dar mensaje. O ven, o en el caso de la familia que bien ella describe y su mamá, que la familia se separó, se cambió, en fin, etc. Y él con sus apariciones, por así decirlo, inclusive en el sueño, que es la parte onérica que se estudia en psicología inductiva y transpersonal, que es la psicología de Jun, que es ahí donde aparecen todas las partes de la memoria a través de los sueños. Bien, perfecto. Y dan mensajes claros. Excelente, ¿no? Queremos decir, ¿no?, que también hemos convocado, ¿no?, a distintos sacerdotes, curas. Bueno, ninguno podía, ¿no? Hemos convocado, ¿cuántos, Juanvi? Cinco, cinco, seis. Así que si ustedes conocen un cura piola, el párroco del barrio, nos mandan el mensaje en 261-300-1600 porque están todos ocupados. Yo no sé por qué están todos ocupados, pero también queríamos ver la versión, obviamente, de la iglesia, la versión, obviamente, de lo que tiene que ver con el alma, ¿no?, Dios y todo esto, ¿no? Hay que decir que también convocamos, porque si no por ahí llegan mensajes, ¿por qué no habla también un cura? Bueno, también fueron convocados, ¿no? Vamos a la última parte del informe especial. Moni, te iba a hacer una consulta de... ¿Fue la única vez que él apareció en algún momento, así físicamente, o en otro momento, alguna parte de la familia, algún familiar, en ningún momento? Esa fue la... Esa es la última vez. Por eso es que decíamos que tanto protector nos estaba avisando de algo malo que había sucedido. Porque él era hasta de cruzar una calle, ¿no? Decía, tenés que cruzar por ahí. Era un tipo muy meticuloso, muy sobreprotector. Toda la enseñanza de todo, de la vida. O decirnos, fíjense bien lo que van a hacer. Enseñarnos que trabajar, que las cosas se conseguían trabajando. Muy trabajador. Él quedó en el año 74, sin trabajo. Cuando falleció Perón, a los dos meses, él lo despiden del correo. Que no me acuerdo cómo se llamaban esos tiempos. Y queda sin trabajo. Ahí está, ¿eh? No era el último informe, me corregí la producción. Ahora viene un ratito el último informe especial. Gastón, ¿qué se sabe acerca del policía? ¿Quién toma los datos? Bueno, lamentablemente está atravesando por el contacto que logro hacer. Estaba con un problema de salud y por eso no lo pudimos tener. Que es la voz que nos faltaba. Así que, bueno, le mandamos un cariño. ¿Pero qué, si lo podés relatar un poquito acerca de qué decía el policía? No, bueno, estaba sorprendido. Imagínense que durante cuántos años, casi 30 años, si no me falla la calculadora, a él en cierta forma también, no voy a decir que se le burlaban, pero no le creían del todo lo que había ocurrido. Por eso cuando yo subo la historia a las redes, que aparezca la contraparte de esta historia es fenomenal. Esto por lo general no ocurre. Uno sube una historia, queda en el éter y queda como una anécdota, como algo que sucedió. Pero hoy tenemos acá la parte de la historia que confirma que esto es real. Entonces, y hay un dato que acá nos decía su mamá, que él se manifestó esa vez nada más. Nati, corregíme si me equivoco. Yo entiendo que tu mamá, perdón, tu abuela, la esposa, ve la declaración de él, no la comparte con nadie y decide no avanzar en la investigación. ¿Es correcto esto? Porque ahí estaríamos hablando de algo que no cerró, que quedó inconcluso. Sí, porque nunca nosotros supimos, hasta el día de ahora, después que sale esta historia, no sabemos cómo se propagó el incendio, cómo fue la incendio. ¿Y él habría dado ese testimonio? ¿Él habría declarado eso? Sí, porque supuestamente dice el policía que le toma la declaración, le dice detalladamente quién había sido y todo. Entonces, no, no, y después que mi abuela va a firmar la declaración, que ya se entera que había sido mi abuelo el que había aparecido, que esto, como que quedó inconcluso porque no se siguió la investigación y quedó todo en la nada. ¿Es así? ¿Debo abrir la declaración? Sí, por eso quedó todo en la nada y hasta el día de hoy nos preguntamos qué pasó. ¿Qué pasó? Ahora sí, la última parte llega, claro, acá no culpes. A ver. Yo, por respeto, no quise ahondar en el dolor de ella, queriendo seguir preguntando, porque ella como que para ella era malo que él sentirlo. Él falleció el 29, el 30 lo enterramos, el primero en la noche ella sueña con él y le avisa en el sueño que tenía que ir a verme porque las niñas estaban enfermas, me decía. Yo tenía ya los cuatro chicos y la segunda estaba pasando por que yo creía que era en Pacho que tenía. Ella llega justo para el cumpleaños porque justo era el cumpleaños de mi hija y la tenía en campo. Y me cuenta que él le había soñado y le había dicho que tenía que ir a verme porque las nenas están enfermas, le decía. Y entonces habíamos quedado que no nos íbamos a ver porque era tan reciente. Entonces ella dice, porque era que lo había parado en la habitación y ahí le dice, tenés que ir a ver las nenas, porque están enfermas, le dice. Y le dice, se viene mi mamá. Justo estaba enferma mi hija en la cama y creyendo que era un empacho. Y yo, resulta que no, que seguía mal, con vómito, no, vamos a llevarla. Venía en auto con mi hermana y mi cuñado y me dice, llevémosla urgente al noti. No, 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 no esperes más. Dice, tu papá en el sueño me decía que me tenía que mover, que tenés que cuidarla. Dice, no, no, llévala, le decía a mi cuñado, llévala al noti. Y dice que mi hija llegó al noti y de urgencia entró a la sala de operación porque tenía un apendicitis aguda. Que si yo no hubiera llegado a tiempo en ese momento, mi hija se complicaba. Y bueno, y ahí entendí también, fue ese momento, entendí que los dolores eran diferentes. Un papá al de una hija. Porque verla en la camilla tan chiquita, siete años, y toda desnudita, de hecho a la sala de operaciones. Cuando fui a licitar el negocio, cuando todos los puestos se fueron a licitación, es como que eran tantas cosas que me había enseñado a tener que hacer cuentas. Porque mi mamá no quiso seguir con los libros de contabilidad y todo eso. Entonces al ver eso, es como que él me decía, de tantas enseñanzas, tenés que calcular lo que vendés. O sea que siempre lo sentiste con vos, en distintos momentos. Sí, en algún momento llegué a, estaba tan mal, depresiva, porque más allá que él no me dejaba venir a ayudarlo en los momentos de fiesta, el cementerio. Era mucho lo que él estaba con nosotros. Él era salir del cementerio, él se iba con su manito, pero en la que tenía buena se llevaba un tacho de 20 litros. Con docenas de huevos, naranja, y como mi hermano lo venía a ayudar, que era chico, una dama Juana de Jugo, que la repartía. Mi papá se llamaba Rafael Roberto Soldán. Él falleció en el año 95. En el año 95, el 29 de abril de 1995. Y dos años después se manifestó ante la vista de un policía que estaba tomando la denuncia sobre un incendio en el puesto de Flores. En el puesto de Flores que había sido, trabajaba él y mi mamá. Totalmente presente. Por eso nos llega tanto, por eso lo extrañamos. Con nosotros súper protectores. ¿Y con tus hermanos? Todo, con todo igual. Mi papá era un papá, éramos cinco hermanos, cuatro mujeres y un hermano. Acá si me preguntás si mi papá tenía una preferencia, no. Mi papá había cinco hijos y se partía en cinco. ¿Y tus hermanos cómo quedaron con la relación de esta historia? ¿Qué pensaron después de ese...? No te puedo decir bien, mi hermano, el que más contacto tuvo con el policía y que habló y que la transportaba a mi mamá para todos lados. Él creía, era seguro que era él y quedó bien. Nosotros no teníamos miedo, nada. La que quedó reacia, que seguí la investigación y que supiéramos todo de mi mamá. Y mis hermanas, bueno, ya había mi mamá, ya había pasado por una situación en ese transcurso de esos dos años. Un robo, le tiraban agua a algunos floristas de los otros puestos y es como que las protegían. Porque ellas sí venían a ayudarle a ellos cuando las fiestas. Estaban... no creían... creían que la gente mala había hecho ese daño. Una gente mala había hecho eso, pero mi mamá no quiso ahondar en todo eso. Y yo, por respeto, no quise, como decir, escarbar en la herida de saber, de querer saber quién fue o por qué lo hicieron. O poner la denuncia contra esa persona. Si fue alguien, porque no, yo no lo sé. Mi hermano tampoco. Solamente los dichos del policía. Pero... Esto... Son historias, ¿no? Historias que nos suceden como ciudadanos. Historias que suceden en nuestra sociedad. Son historias. Así que si vos querés contarnos la tuya, dale a 0261-300-1600. Y obviamente queremos que vengas, queremos escucharte, queremos visibilizar lo que te está sucediendo. Así que dale a 0261-300-1600. Pero escribirnos tu historia, no importa cuál largo sea, lo leemos igual. Así que dale, conéctate con nosotros a través de WhatsApp y también a través de Instagram, arroba ncncanal9. Qué decirte, me encanta escucharte, me encanta escuchar a tu mamá y me encanta que se hayan animado, ¿no? Todo esto es difícil, ¿no? Porque no es fácil venir a un programa de televisión, contar su historia. Pero yo siempre les digo algo, estás ayudando a muchísima gente que se anime también a contar su historia. Y si aparecen es porque algo nos quieren decir estos seres queridos tanto que amamos en esta vida terrenal. Exacto, sí, yo como te dije, yo lo que me llamó la atención, cuando vi el video fue el día 20 de abril, ¿no es cierto? Bueno, yo miro capítulo 9, el puesto de flores, el puesto 9, mi abuelo cumpleaños de fallecido un 29. No sé, como que empecé a ahondar, porque me empezó a llamar la atención, dije, algo hay. Esta historia apareció, esta fecha es por algo, me quiere decir algo, nos quiere decir algo, no sabemos. Para mí es algo bueno. Obvio. Y obvio, como lo dice mi mamá, mis primos, mis tíos, todo. Yo creo que cuando vean el programa, obvio, no creo que no vayan a llorar, porque era algo que, es como te digo, era un amor. Y obvio, le decimos a toda la familia que la familia es la familia, que se unan, que dejen de lado todas las cosas, la vida es una sola, no vamos a vivir otra vida terrenal. Exacto. Así que, bueno, es esta, y desearles que se puedan unir, que puedan, no sé si volver a hacer lo mismo de antes, porque no podés volver a hacer lo mismo, pero sí que se quieran, ¿no? Y que dejen de lado cualquier diferencia, porque la vida es una sola. Yo les deseo a toda tu familia, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gastón, muchísimas gracias. Gracias, nos vamos con, creo, una de tantas respuestas que yo al menos siempre busco con esto, y es que después de esta vida hay algo más. Totalmente. Eso aprendimos hoy. Totalmente, Gastón. Gracias. Como siempre, impecable. Alerta, zona paranormal, ¿no? Que me encantan ellos, y que la verdad es que siempre están junto con la producción. Ustedes están conviviendo, ¿no? Digo, la cámara, el productor, alerta, zona paranormal, digo, Grilly, están todos conviviendo prácticamente. ¿Qué harán? ¿No? ¿Qué harán? Me dijeron que estuvieron en el cementerio de Cacheuta, que muy pronto vienen acá. Vamos a ver este informe especial. Yo ya no sé qué hacen. Vos controlamelo, le digo a la mujer de Gastón. Controlamelo. Gracias, Luis Guardia, muchísimas gracias. Por favor, un gusto, como siempre. Ahí está. Muchísimas gracias. A ustedes que están en casa, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los sábados. Mañana, al término de Gran Hermano, tenemos también un informe especial y vamos a hablar de OVNI. ¿Por qué? Porque un grupo de mendocinos que cantaban en el rique Potrerillo apareció algo extraño. A partir de allí la producción llamó a los especialistas y mañana lo vamos a desarrollar. Te amamos, te queremos y descanses. Chau.